Hola creativos, yo soy Jesús Villanueva y bienvenidos a este nuevo tutorial. En este video les enseñaré cómo crear una animación de línea, también conocido como Scribble o también conocido como Glowing Animation. Esta técnica la están utilizando mucho en videos musicales. Y bueno, la verdad es que esta animación es bastante sencilla pero muy estética. Para poder realizar este tipo de animación no se requiere algún conocimiento previo, así como tampoco necesitas herramientas o equipo adicional. Con el mouse es más que suficiente para que puedas trabajar. Y claro, si ya cuentas con alguna tableta digital te puedes apoyar de ella. En este tutorial les enseñaré a realizar dos opciones. La primera es más sencilla, únicamente vamos a animar la línea alrededor de la persona u objeto que utilicemos en nuestro video. La segunda opción es un poco más compleja, ya que realizaremos una animación mucho más planeada. De igual forma te recomiendo que al momento de grabar, previamente hayas pensado que quieres animar, ya que así te facilitará muchísimo. Y ahora sí, vamos con el tutorial. Lo primero que debemos hacer es importar nuestro clip y creamos una secuencia. Duplicamos la capa. Bloqueamos la capa de abajo y vamos a trabajar sobre la de arriba. Vamos a utilizar nuestra herramienta brocha y nos daremos cuenta que no nos permitirá pintar. Para solucionar este problema damos doble clic sobre la previsualización para entrar a la capa. Y ahora sí podemos ver que ya podemos pintar. Buscamos nuestro panel de pinceles. Mi recomendación es utilizar una brocha dura y no alguna difuminada. Yo el diámetro lo voy a subir a 15 pixeles. Ahora buscamos el panel de pintar. Como pueden ver, en la duración está seleccionado constante. Esto quiere decir que si nosotros pintamos, va a seguir por todo el clip. Nosotros no queremos eso ya que vamos a crear una animación. Por lo tanto, vamos a cambiarla a un fotograma. Ahora, si nosotros pintamos y avanzamos al siguiente fotograma, vamos a ver que desaparece. Ahora buscamos la parte donde vamos a iniciar a animar. Yo empezaré aquí. Al momento de que empiecen a animar, recuerden hacer zoom y moverse por el panel de previsualización para que ustedes puedan acomodarse y puedan animar muy bien. Dependiendo lo que vayan a animar, recuerden cambiar el color. En mi caso lo dejaré en rojo. Una vez que empiecen a animar, se pueden desplazar muy fácilmente por la línea del tiempo con las teclas de avanzar y regresar página. Y así pueden ir pintando cuadro por cuadro. Empezamos a realizar nuestra animación. Si el objeto que estamos pintando sale de cuadro, recuerden dejar el tiempo necesario por el cual nuestra línea va a estar pasando. ¡Suscríbete al canal! Una vez que finalicemos de pintar toda nuestra animación, abrimos las opciones de la capa. Abrimos efectos, pintar y podemos ver que se nos han creado capas por cada una de las líneas que hemos pintado. Regresamos a nuestra composición y con nuestra capa seleccionada, entramos a los controles de efectos y activamos la casilla pintar sobre transparente. Esto hará que nuestros trazos queden únicamente en la capa y nuestro video se ha eliminado. Si ocultamos la capa de hasta abajo podemos ver realmente cómo funciona. Como pueden notar únicamente se ve nuestro trazo, volvemos a poner visible la capa. Ahora agregamos un efecto de resplandor. Cambiamos las opciones de radio e intensidad a nuestro gusto. Yo el radio lo pondré en 50 y la intensidad en 1.5. Para que nuestro resplandor sea aún más brillante, duplicamos el efecto. Y ahora sí podemos ver cómo ha quedado nuestra animación. Importamos nuestro clip y creamos una secuencia. Damos clic sobre el panel de composición y presionamos CTRL M. Nos abrirá las opciones de exportación. Damos clic en el módulo de salida y se nos abrirá una ventana. El formato lo cambiamos a secuencia de imágenes y damos clic en aceptar. Damos clic en salida y buscamos la ubicación donde queremos que se guarden nuestras imágenes. Para esto recuerden crear una carpeta. Si es necesario cambiamos el nombre, pero borramos antes del guión bajo. Desactivamos la casilla que dice guardar en subcarpeta y damos clic en guardar. Ahora damos clic en procesar y esperamos a que termine. Ahora abrimos nuestro programa Animate. Para crear un documento nuevo nos vamos a archivo, nuevo y se nos abrirá una ventana. Debemos de estar en la sección general y cambiamos los datos por los que estamos trabajando en nuestro proyecto. Es muy importante que coincida la velocidad de fotograma con nuestro proyecto. Y damos clic en aceptar. Una vez que creamos nuestro documento, vamos a archivo, importar, importar escenario. Buscamos la carpeta donde se encuentra nuestra secuencia de imágenes y seleccionamos toda. Y damos clic en abrir. Una vez que finalizó la importación, podemos ver que únicamente tenemos un fotograma. Para que podamos ver los demás, damos clic derecho sobre el documento. Y damos clic en distribuir en fotogramas clave. Nos deslizamos por la línea del tiempo y podemos ver que ya tenemos todos los fotogramas. Si al inicio tenemos un fotograma vacío, únicamente damos clic derecho sobre él, quitar fotogramas. Ahora creamos una capa nueva y bloqueamos la de abajo. Podemos ver que en la capa que hemos creado no tenemos fotogramas, sino el fotograma que tenemos se desplaza por toda la línea del tiempo. Damos doble clic sobre ella y vemos que se nos ha seleccionado todo. Ahora damos clic derecho y pulsamos donde dice convertir en fotogramas clave. Ahora sí podemos ver que ya tenemos fotogramas. Para pintar vamos a seleccionar nuestra herramienta brocha. El color de relleno lo vamos a dejar en blanco ya que en after vamos a poder cambiar al color que nosotros queramos. Buscamos el tamaño de brocha que más se acomode a lo que nosotros vamos a animar. Una vez que pintemos algún trazo, podemos ver que nuestro fotograma ya no está vacío. Para poder deslizarnos más fácilmente por la línea del tiempo, vamos a pulsar las teclas punto y coma, punto para avanzar y coma para retroceder. También vamos a activar nuestro papel cebolla. Esto nos permitirá ver el fotograma anterior al cual hemos pintado. Como pueden ver, el trazo anterior ahora tiene un poco de opacidad. Si queremos ver fotogramas anteriores, únicamente deslizamos nuestro papel cebolla por la línea del tiempo. Y ahora sí empezamos a animar. ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez que terminemos nuestra animación, ocultamos la capa de abajo. Vamos a archivo, exportar, exportar película. Buscamos la ubicación donde queremos que se guarde. De ser necesario, creamos una carpeta. Cambiamos el tipo de secuencia de JPG a PNG para que se nos guarde con transparencia. Cambiamos el nombre también si es necesario. Y damos clic en guardar. Dejamos todo como está y le damos clic en exportar. Una vez que termine la exportación, regresamos a After. Importamos nuestra secuencia de imágenes. Cuando seleccionemos nuestra primera imagen debemos fijarnos que está activada la casilla de secuencia PNG y pulsamos importar. Y lo arrastramos a la línea del tiempo. Ahora le aplicamos el efecto que se llama cambio de color. Y se lo aplicamos. Ahora vamos a cambiar el color de blanco al que nosotros queramos. Y vamos a cambiar de tono a tono, luminosidad y saturación. Ahora sí podemos ver que ya se nos ha pintado del color que elegimos. Nos movemos un poco más adelante en la línea del tiempo. Y yo aquí crearé un fotograma. Y ahora me muevo un poco más adelante y lo cambio de color azul. Esto hará que tengamos una animación de cambio de color. Y creamos los fotogramas dependiendo los cambios de color que queramos. Si por alguna razón nuestra animación va desfasada en cuestión tiempo. Damos clic derecho sobre la capa. Nos vamos a ir a tiempo. Aplicación de tiempo. Y en la duración le cambiamos al mismo tiempo que dure nuestra composición. Y damos clic en aceptar. Ahora sí podemos ver que ya va en tiempo. Y seguimos cambiando los colores. Vemos cómo va nuestra animación. Ahora le agregamos el efecto de resplandor. Cambiamos los parámetros de radio e intensidad. Yo el radio lo pondré en 50. Y la intensidad en 1.5. Y para un mayor brillo recuerden duplicar el resplandor. Y ahora sí vemos cómo quedó nuestro efecto. Y bueno, eso ha sido todo el tutorial. Muy sencillo, pero como en otros tutoriales necesitas muchísima paciencia. Si tienes alguna duda o comentario respecto a este tutorial, déjamelo en los comentarios y yo con gusto te ayudaré. Si te gustó este video dale me gusta. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que sepas cuando subimos video. Me ayudarías muchísimo compartiendo este tutorial con tus amigos creativos. Si quieres ver alguno de mis proyectos te dejo aquí abajo en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Bye.